A ver, Ñapolo, Apolonia. Hola, Pai Wilson. Hola, Pelusa. ¿Cómo le va? Bien. No, de vos trátame. No marques así un límite, una distancia, porque... Ah, bueno, disculpe. Disculpame. 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 Con vos nomás ya. Ah, con vos. Vos se ame, vos se ame. Ah, bueno. Bueno, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? 20 años. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta que te vienes? Y yo vivía antes en la frontera, en Ciudad del Este, en Foz, ¿verdad? Y yo traía mercadería de Brasil, también llevaba de Ciudad del Este. ¿Contrabando hacía? Contrabando. Ese era mi sacoleiro, ¿no? Después yo subí en Onibus y estaba una señora toda de blanco, ¿verdad? Sí. Y yo estaba teniendo briga con mi mamá por tema de mercadería. ¿Vos sos brasilero? Brasilguayo. Ah. Paraguayo, nació aquí y también malcriado y criado en San Pablo. Sí. ¿Y después? Bueno. Y entonces esta señora me dijo, así me miró bien y me estaba contando ¿Verdad? Me miró y me dijo, vos tenés esto, te pasa esto, te pasa esto. Y le miré bien yo a la persona, ¿verdad? Que ahora es mi maide santo. Ah. ¿Verdad? Que es de ahí en Foz de Iguazú. Sí. ¿Y después? Bueno. Y me dijo ella que me estaba contando mi vida. Me miró y yo le miré, ¿verdad? Y me decía cuál era mi problema. Bueno. Y después pedí su número de teléfono, ¿verdad? Me pasó. Después otro día llegando de San Pablo, bajé en Foz, me fui junto a ella, me llogaba en los buceos. Y me dijo ella, vos llogás cártame. No, le dije. No, vos llogás cártame. No, ¿por qué le dije? Vos tenés una bomballera gitana, me. Ella veía. Sí, ella veía, me miraba y me veía. Y trajo la baraja, pero ahí me tiró así. Léeme, me dijo. Le dije, pero yo no sé, léeme, me. Vos tenés que leer para mí, me dijo. Quiero que vos digas mi vida para mí, me dijo. Entonces yo agarro, como si fuera que yo nunca toqué la... Pero de verdad, nunca toqué. Nunca toqué. La baraja, nunca toqué. ¿Carta española? Es la carta española. Bueno, empecé yo a jogar así, jugando, ta, 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 ta. Jugué todo y le dije, bueno, corta. Empezó a cortar, ta, 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 ta. Y empecé a jogar para ella, leerle. ¿Le inventabas cosas o le decías de nada? No, y pare... No, vos sabés que parecía que alguien me venía y me sosurraba en los oídos, ¿verdad? Me decía, le vas a decir a esta persona tal cosa y le jogaba. Y la persona, la madre de santo, ¿verdad? Me miró bien así. Y me dijo, no, estoy errada, mi hijo. Yo sé que vos tenés una bomballera gitana. Yo sabía. O sea, que le dijiste cien, certeza. Certeza, claro. Dios cierto. ¿Qué sería como una bomballera gitana? Y porque la gitana, pues, yo hago las cartas. Ah, pero como que vos tenés como un don que te concede una bomba o algo así. Claro, es como si yo nací y ellos vinieron conmigo. Ah, son como espíritus. Claro, mi ángel, mi... Tu santo. Mi izquierda, claro. Tu guía. Mi guía, claro. ¿Por qué no trajiste hoy tu carta? Y vos sabés que de tan apuro... Creo que... No. ¿Quién es ella que te dice que no? Mi comadre. Comadre, ¿por qué? Pero le hiciste a correr. Sí, está en el auto. Anda a traer, comadre. Anda a traer, comadre. No, no, no. O sea, así, comadre. Yo tengo a alguien que me está diciendo acá... Hace el aguante. Está en el auto. Acá me dice. Está en el auto. Hace el aguante. Está en la mochila. Hace el aguante. Está en la mochila, anda a traer. Bueno, pero ¿quiénes son ellas que trajiste que están ahí? Tengo la bomballera cigana y la gitana. Una que es bailarina y una que le gusta hacer feitizos, llevar las cartas. Me dio más sustento porque viste que hablaba así. Yo no le vi a nadie. Y vos creíste que era la bomballera que estaba ya ahí en... Que estaba... Eh, no, no, no. Ahí se van a la otra. Ahí se van. Bueno, ¿quiénes son ellas? Las que están moviendo al aire. Bueno, tenemos allá la bomballera gitana, ¿verdad? La que está sentada. Y la bomballera cigana, la que está parada. ¿Por qué vos no podés estar sin ellas? Y porque ahí está mi fuerza. Ellos son mi fuerza. Ellos son los que me dieron la prosperidad para mí. Ellos me dan el conocimiento y la sabiduría para poder ayudar a las personas. ¿Cómo ayudas a la gente? Y, por ejemplo, viene una persona, me dice que tiene una loya, no vende bien su mercadería. Un negocio. Loya es negocio. Es negocio. Disculpe, es negocio. Por favor, Belú. Bueno, entonces se va llogando, ¿verdad? Leyendo las cartas y le digo, bueno, en tu casa hay un espíritu de muerto. Hay que liberar, hay que alimentar ese muerto. Sacar ese muerto de ahí. ¿Entendió? A veces hay muertos que viven en la casa que ni contractores que saquen toda la tierra de la casa no salen. ¿Y hay que sacarlos o se los puede? Y depende. Hay muertos que ya tienen que adoptar por el resto de la vida. Vos dijiste, por ejemplo, hay que alimentar ese muerto. Hay que alimentar ese muerto. Por ejemplo, yo llegué a la casa de una persona, me dijo que en su casa todo briga. Toda pelea, ¿eh? Toda pelea, discusión, no había plata. O por qué no se mataban todo. Y le dije yo, acá una señora blanca al lado tuyo tiró feitizo por tu casa, le dije. Y esta va a morir, le dije. Usted limpia su casa, esta muere, le dije. Bueno, entonces yo llegué y he visto, hicimos la liberación, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Y defumaciones. Porque al espíritu muerto no le gustan las cosas dulces o las cosas con olor bueno. Ese es el carbón con azúcar que se pone. Sí, con azúcar, con hierba, laurel España. Un cocido, ¿eh? Sí, también se pone azúcar, sí. ¿Algón con azúcar y hierba un cocido? Claro, claro. Se pone incienso en palillo, ¿verdad? Pero no se toma, o sea. No, 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 se defuma la casa. Pero usted cuando defuma la casa, después en el fondo usted, si tiene un patio, tiene que defumarse también. O si no, el espíritu negativo, sí. Y en un bracero, té de fumar, ¿verdad? ¿Te pasa algo así? Hacer una fumaza, ¿no? Y tiene que estar a todos los... Cuidado el micrófono. Ay, perdón. Haciendo todo así. ¿Vos haces mucho eso, paí? Sí, todo. Seguro que sí. Todo el tiempo. Después de los trabajos. Contále a la gente qué pasó hoy con una persona que se fue llorando. Bueno, vino una persona hoy esta mañana que lloraba por su enamorada. Sí, le dejó su enamorada. Bueno, no, porque ella se va a suicidar, porque su marido le dejó, porque no sé qué. Pero, esperan, ¿a quién se fue? ¿Él o ella? Ella. Ah, ella se fue. Ella se fue a llorar por su... ¿Su marido le dejó? Su marido le dejó. ¿Por otra o por qué? Y no sé, tuvo mucha pelea, pero parece que por ahí va la mano. ¿Y después? Bueno, entonces yo lloré, antes ayer a ella le dije, hay que limpiarte, hay que liberarte. Hay que dar al espíritu tal cosa. ¿Y lo que es yo lloré? Lloré es jugar. Ah. Lloré es para echar las cartas. Sí, pero hay que hacer la traducción. Recién estaba traduciendo, Pelu, y ahora preguntaste luego. Bueno, pero quería... Bueno, ya jugaba la carta, ¿no? Bueno, y después... Bueno, y entonces le dije, mira, vos tenés un espíritu negativo acá, alguien ofrendó con Santa Bárbara, vos tenés mucha pelea con tu pareja, tenemos que dar algo a Santa Bárbara. Bueno, entonces... ¿Santa Bárbara? Santa Bárbara. Se hizo un trabajo con Santa Bárbara, porque no se podía mirar. Ellos se distancian y por teléfono ellos se aman, se quieren, pero ellos se pegan y ya se pelean. Ya hay una pelea, sí, porque hay un espíritu entre el medio de ellos. ¿Por qué le usan a Santa Bárbara para eso? Y porque Santa Bárbara tiene mucho espíritu que cuida, más de los cementerios, ¿verdad? Porque ella es la reina del cementerio que cuida el cementerio. Ah, y ella eliminó ese espíritu que estaba en medio de ellos. Claro, entonces yo pedí, ¿verdad? Yo vi los bucios, pregunté, ¿qué quiere Santa Bárbara, ¿verdad? Así que, ¿qué se le dio a ese espíritu, verdad? Para poder, ¿cómo se dice? Estar ahí en medio. Cortar eso, para que decía Santa Bárbara que corte eso y que se vaya por la persona quien mandó, ¿verdad? Bueno, entonces Santa Bárbara pidió una torta. ¿Torta? Una torta. ¿Pero así tres leches o...? No, no sé, una torta. Una torta, decorada. ¿En qué momento tenía que llegar la torta? Y bueno, si quería la persona al instante. ¿Y se fue a comprar la señora? Sí, sin problema. ¿Ay, que era rica? Y creo que sí. ¿Esa torta la comes vos? No, 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 no. Se le pone al espíritu. Se le da al espíritu, al santo, se le hace decoración blanco con rojo, ¿verdad? Y felicidad a Santa Bárbara, gracias por todos los trabajos recibidos o tal cosa, ¿verdad? Y entonces se le prende una vela, ¿verdad? Y se pide que si alguien hizo algún trabajo con ella, que por favor corte eso, que eso no da cierto, que no es bueno eso, porque era persona casado, ¿verdad? ¿Y qué se hace después con la torta? Y a veces se reparte a la persona. Se corta, porque se hace una cosa buena. Cuando se hace una cosa buena, se puede repartir a la criatura, sí, sin problema. Se puede compartir. Se puede compartir. Y después hiciste todo eso, ¿y qué pasó con esta clima? Y bueno, primero le limpie, la ofrendamos a Santa Bárbara y ponéle que en 15 minutos me muestra el celular y me dice, mira un poco pa' ahí, mira mi marido quiere hablar conmigo, quiere estar enfrente de mi casa. Porque el tipo dice, nunca más voy a pisar tu casa, nunca, ni su cama, nada, ¿verdad? Y se amigaron y le llamó, ahora se fue. Esta historia continuará. Ahora se fueron a hablar. Así como dijiste que es una cosa buena, al cual ponen como entrega a la torta y cosas por el estilo. Hay cosas que se hacen para el mal, o sea, yo le quiero perjudicar a X personas. Ah, sí. Y ahí es donde entran las gallinas y todas esas cosas. También. Entra la sangre. Así mismo. Pero el otro día hablamos por teléfono que si yo hago algo malo, la vida, el destino, llámale canguro, eso te vuelve, ¿verdad? Sí. Pero yo como profesional, por ejemplo, si yo hago tres cosas buenas, por ejemplo, le limpio a una persona que tiene cáncer, trato de curar a la persona, ¿verdad? O de curar a una persona con cáncer en la parte espiritual, a veces da cierto. Significa que pegó un trabajo espiritual que le enferma a la persona. A veces si le haces la limpieza espiritual a una persona con cáncer, lo que hace es detener la enfermedad. Pero se tiene que operar y hacer los tratamientos médicos. Hay mucha gente que dice... Si haces eso, después no te vuelve a vos lo malo, ¿verdad? Con relación a lo que te preguntó Jorge, ¿no? Claro. Por ejemplo, viene una persona, vos me pedís una cosa fea. Sí. ¿Verdad? Bueno, yo te cobro eso, es un poco elevado el costo. Más caro cuando es malo. Claro, porque eso voy a pagar yo también, ¿verdad? Ah. Pero, ¿qué pasa? Como yo hago equilibrio, la balanza, hago, por ejemplo, si voy a hacer una cosa fea... Y si te viene para Seba, para Pelo y para Jorge, te viene uno malo. Claro. Y ahí ya empate. Y ahí ya empate. O sea, subiste arriba y... Empate. Ah, empate ya. O busco a alguien que está destruido y le digo, bueno, venite a limpiar y... Ay, no, destruido tenemos acá. Acá hay uno. ¿Eh? Hay muchos destruidos. No, hoy puede hacer el favor. Bueno, destruido se tiene a él. Y que deje de tener amante, entonces. Bueno. Porque los amantes es lo que hacen todas las cosas. Hay amantes que se vayan a atropellar a la esposa. Sí. A veces el amante ve que la esposa no era la... ¿Cómo se da? Que hacía problemas con la otra amante, entonces el amante y la esposa se unen y buscan a la otra próxima amante. Pero qué sinvergüenza este hombre, basta. ¿Y por qué pasó esto? Porque nosotros pedimos a Bombayera por el tipo que todo su secreto y mentira salga a la luz. Ah, y por eso salta todo. Claro. Claro. ¿Qué habrá pasado esto en Argentina? Con la señora que vendía drogas, no sé qué. Sí. Ah. Y alguien le hizo algo y pidió que... Bueno, yo te voy a dar un consejo para limpiar. ¿Eh? La mejor manera de limpiar es con persil. Ah, muy bien. Acción Profunda Plus, tecnología alemana. Saca todas las manchas, penetra ahí para limpiar bien, elimina malos olores, mantiene vivos sus colores para que no se desgasten. Y sus envases son 100% reciclables. Perfil Acción Profunda Plus, mira que sus envases cuidan el medio ambiente también. Te vas a dar cuenta desde el primer lavado. ¿Está bien? Bueno, a ver, estas son tus cartas. ¿Por qué me voy a ayudar? ¿Cuánto hace que las tenés? Y esto tengo ya casi un año ya. Bueno, ¿quién de los tres quiere? Eso se va. Se consagra. A César, a Seba. A Seba. Sí. Vamos a ver que sale a Seba. Está un poco misterioso. ¿Qué es lo que anda haciendo? Acá vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa a Seba? A ver. ¿Qué es lo que querés hacer o con quién te querés pelear? ¡Era! Porque es de lucha. No se va a alcanzar el programa para ver. ¿Qué le gusta? Es fuerte, pai. Pero le gusta la pelea, ¿no? Sí. Le gusta. Le encanta. Lo parece que le da eso, adrenalina, le recubenece. Por eso él no parece la edad que tiene. Ahí va. Más joven. Más joven. Bueno, a ver, ¿tu nombre completo? Sebastián Junior Rodríguez Valdés. Izquierda, derecha, del medio. ¿Nombre de actor? Arriba, medio o abajo. Del medio, del medio. Vamos a ver. Este sería tu pensamiento. ¡Ay, no! ¡Ay! Del medio. No me hago cargo. A ver, ¿qué piensa Sebastián? Acá dice, Gemaya. Vai, filtra. Acá dice, ¿por qué vamos a filtrar? No. Mira un poco. ¿Qué dice? Acá dice, Gemaya dice para él. Tienes que hacer algo, agradar a Gemaya, dice. ¿Cómo? Para encontrar una estabilidad en el amor, dice. Ah, mira. Gemaya dice que te va a traer de larga distancia. ¿Cómo es? Para tu pareja. Ah, del otro país. De otro país. Te pregunto, ¿y cómo le va a agradar? ¿Un pancho, un superpancho, un lomito, una torta? Y vamos, dice acá, tiene que hacer un agradable Gemaya, hacer un baño de rosa, tétalos de rosa blanca y todo. La casa donde vos vivís. ¿Qué tiene? Esta carga. Tienes que liberar. Ay, Dios mío. Algo de hicieron más. Acá dice, alguien, persona mayor en tu entorno, puede ser tío, abuela, bobones, que estaba un poco enfermo de salud. Un hombre moreno, dice. Ah, mira. Que tenía problemas, puede ser del pulmón, del cintura o riñón. Pero ya quedó atrás esa enfermedad. Ya se está estabilizando. Pero tiene que hacer una limpieza con San Lázaro, ¿verdad? Le dirá San Lázaro para que no vuelva, porque puede venir otra vez. Puede volver. Decime en su casa, que hay algo en su casa. Y acá dice que está cargado la casa. ¿Alguien puso algo en su casa? ¿Para mí o por calquilado? ¿Y la casa donde vivís? Para él. La casa, cuando vos sentís la casa, cuando vos, por ejemplo, la casa está embrujada, a veces te baña y parece que alguien te mira. ¿Qué pasa, señor? O te acostás y parece que alguien se está caminando en la sala. Ay, para mí, yo siento eso acá. ¿Una sombra? ¿Se va a caminar? Sí, suelo escuchar. Me pasó una vez que me fui a la casa en Ciudad Este de una señora y he visto, ¿qué querés acá? Le digo, fuera de acá. Mañana te voy a dar de comer. Mañana, ahora en serio te voy a hablar. ¿Qué? Yo siempre siento que alguien se acuesta a mis lados. Y ese es un espíritu. Bueno, pero ¿y después qué te llogue a vos? ¿Vienes? Puro que le digo siempre a mi gente, le digo, y miro, a ver si es la perrita que vino. O alguien. Dice acá que vos tenés que hacer un agrado, hacer un baño dulce. Dios mío, a todo el mundo le tengo que agradar para ahí. Y bueno, querés propiedad. No le agrada a nadie, Sebastián. Querés propiedad, dice. ¿Qué tengo que hacer? Y tenés que hacer baño de miel. ¿Cómo es eso? Endulzarte con miel en el nombre de la Virgen Cácupe. 60 kilómetros. Claro, destapar la miel, un litro de miel. Ajá. Un litro de miel. Con agua. ¿Y qué hago? Y vas a benzoar, vas a bendecir en el nombre de la Virgen Cácupe tres veces, ¿verdad? Ah, mira. Salve, señora Virgen Cácupe, y te bañas. ¿Con la miel? Se va a derramar la miel. Completo la miel. Pidiendo a la Virgen Cácupe salud, dinero, amor, prosperidad, abundancia. Un amor verdadero. Un amor verdadero que te ayude a prosperar. Un amor que te ame de verdad. Que su amor sea sincero para vos. Sí. Eso me merezco yo. Y no se puede bañar con vitamina C. A ver, Jorge. Claro que sí. La triple inmunidad de Laboratorio Sindufar, que por supuesto contiene vitamina C, vitamina D y zinc, todo junto a un sobre efervescente que puedes adquirir en tu farmacia favorita. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto de Laboratorio Sindufar. Si los síntomas persisten, consulta al médico. Es de venta libre en farmacia. Decirle algo más a Seba y después a César, por favor. Bueno, y acá dice, para pedir justicia por tu persona, sea enemigo o con quien vos estás teniendo disgusto, pida a San Jorge que haga justicia. Acá está. Pedir a él. Va a hacer justicia. Hijo San. Sí. Ah. Sí. Sí. Dice acá, Santa Bárbara te pide que vos podés poner una bebida, un, ¿cómo se llama? Algo de bebida. Alcohólica. Una cira, una cira para Santa Bárbara. Sí. Y para que proteja tu casa. Ah, el gin tonic. La abierta, la botella. Ok. Acá dice, te vas a volver loco, te viene un dinero grande para... Ay, Dios mío, qué alegría. Qué gusto. Y dar un agrado, prender una vela y pedir, dar luz al Divino Niño de Antorcha. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Divino Niño Jesús. Divino Niño Jesús. Ah. Le vas a dar algo. Dale chocolate. Chocolatada, sí. ¿Vos tomás mucho chocolatada? Eh, no mucho. ¿Por qué? Bueno, entonces le vas a dar algo dulce al Divino Niño. Ok. Para que te abra la parte económica. Y ponele en un vaso. Ah, ¿y le dejo ahí? Le dejá y le prendo una velita. Ah, ok. Voy a hacer mañana. Bueno, está bien. Muchas cosas ya te... Santa Bárbara, algo de una bebida sidra. Sí. Sí, chocolateada. Chocolateada. Bañar con miel. Al niño, bañarte con miel. Rosa blanca. Rosa blanca. Vétalo. Ni una buena me tiraste paio. Te tiraste. Que le dio que agradar a fulana. No, pero hay mucha paio. Pero, perdón, ella apota. ¿Y si quieres un amor que va a venir el extranjero? No quiero, no quiero. Mentira, va a venir. O sea, que yo tenía una chica que el 2 de febrero, el año antes, pasó, lloró por una... ¿Qué quería para su pareja? Le dije, vaya, pida, y le trajo un porteño. Y valió la pena. Sí. Ay, qué rica la pizza. Hoy es día internacional la pizza y los argentinos hacen. ¿Qué tengo que hacer? Tu nombre es de cine. César Gustavo Trinidad Godoy. Hola, Gustavo. ¿Viste? Súper lindo mi nombre, Pelé. Sí. Yo quiero el de la izquierda. Izquierda. Sí. Muy kibandista, muchacho, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdón? Kibandista. ¿Qué quiere decir? Y toda la línea de izquierda, bomba giras, el chute, todo eso. Ah, mira, ¿y eso es bueno o malo? No, depende de cómo le usen. Ah, ok. Pero no son malos, de acuerdo como le usen. Ah. Dice acá que te sale un viaje largo, dice, larga distancia, te sale. ¿Pero voy a volver o...? No, y vas a ir, vas a venir. Ah, ok. Las vacaciones. Sí, acá dice, papá Dios, vos rezas mucho, papá Dios. Sí. Acá dice, papá Dios, y la Virgen Cacupé también te sale. Es la Virgen Cacupé. Acá venís vos. No, pero igual no más. Dice acá, te vas a sentir muy triste porque vas a tener un disgusto con un hombre moreno, trigueño, pero ese trigueño viaja y vas a estar un poco triste porque hubo, como se dice, un disgusto, ¿no? Un disgusto que se va, pero después se va a aclarar. O sea, se habló mal o se dijo mal algo, va a tener un disgusto, pero con el tiempo se va a aclarar esa cosa. Puede ser con Marcio, ¿verdad? Sí. El hombre moreno. Sí, bueno, puede ser con él. Acá dice, el santo te protege a vos. Después, había una cosa negativa en tu casa que gracias a tu santo te da la protección. Ah, no le funciona entonces. Ya no funciona. Qué bueno. No funciona. O sea, estaba algo negativo en tu casa. Ah, sí, sí, sí. Te sale para vos un negocio, un logro bueno con un hombre moreno mayor, que está bien económicamente. Un señor moreno mayor. Qué bueno. Un sugar, César. Sugar. Me encanta. Ah, sí, acá dice, el mago dice, San Jorge, abre los caminos, dé una cerveza para San Jorge, o haga un baño para San Jorge, para abrir tu camino. ¿Y cómo hago el baño? ¿Con cerveza? ¿Con cerveza? ¿Con cerveza y te bañas? Ah, bien, solo hacerlo realmente. ¿Y le invoca a San Jorge? Le invoca a San Jorge, pida a San Lázaro lo que usted quiera, dice. ¿Ah, sí? Una vez que se haga el baño San Jorge, pide a San Lázaro y va a triunfar. Ok. ¿Te estás acordando todo? Sí, pero no hay muchas cosas todavía que hacer. Tienes que cuidar un parte de tu pierna o tu rodilla, dice. Ah, sí, a veces me duele lo de mi rodilla izquierda. Bueno, y entonces vas a cocinar pipoca, ororó, y pasa de la rodilla para abajo. Niachiqui. Vas a hacer por nueve días. Ya mala niachiqui. Pero ¿cómo así le pongo? ¿Qué te pasa en tu rodilla? Y me duele así, cuando tiro y eso. ¿Y por la natación? ¿Cuánto tiempo? No mucho tiempo, por momento no me duele. Bueno, pero hace eso por nueve días. Ok. Porque hay algo negativo que agarra tu pierna. ¿Tú dos pierna qué? Dios mío. Bueno, quiere corte ya. Bueno. Pues después en la pausa nomás decirle algo más. Vamos al corte, después seguimos con él, porque me imagino que acá te hacen preguntas. Sí, 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 sí. Así que ya venimos. Bueno, acá están Brivete leyéndole a Jorge. Ya le leyó a varios. Bueno, gracias, Pai. ¿Qué dice la gente de Pai? Ah, bueno, dicen acá, consulta. Estos días soñé con mis dos hermanitas angelitos. Sí. Murieron siendo bebés. Sí. ¿Qué significado tendrá? Y dice acá, Margarita, nací el 16 de agosto de 1978. Hay que saber cómo le soñó. Ah. Si le soñó bien, si le soñó mal, hay que ver. Si le soñó orriéndose. Bien, ¿qué pasa? Bueno, y si viene, por ejemplo, el espíritu, si viene bien, por ejemplo, sonriente o algo así, ¿verdad? Algo positivo es porque va a recibir una noticia buena o algo, un cambio positivo. Pero si viene un espíritu con tristeza, ¿verdad? O amargura, ¿verdad? Es porque está avisando que algo malo se está acercando a la persona. ¿Vos hablas con las personas que ya partieron? Se le baja por el cuerpo de alguien. Para incorporar por el cuerpo de alguien. Así como la película. Así como la película, sí. Es cierto, se mete. ¿Y qué necesitas? ¿Qué ambiente necesitas? Hay que ver si la persona es rodante. En el sentido, si la persona puede recibir a un alma, espíritu por su cuerpo. No todos, toda persona puede hacer eso. Hay la persona que sí, hay la persona que no, hay persona que ve, que ve, ¿verdad? Hay persona que escucha, hay persona que siente y hay persona... Es cierto que con las personas que puedes hablar no es que, es como que están en el limbo, que no es que partieron, sino que están ahí, por eso es que bajan. Si vos les llamás, vienen. Por más de que estén en el cielo donde quiera que te vayas. Sí, en cualquier, y al instante. O sea, vos prendes una vela a un espíritu, a un ente, al instante. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una limpieza a una chica, una coreana. Coreana del Sur, ¿verdad? Y estaba mal, tenía muchos problemas en su trabajo. Y le hice desde acá y ponerle que en cinco o diez minutos ella se sentía mucho mejor. Sentía algo que le apretaba el pecho, no dormía bien. Y eso empezaba a erotar. Yo le decía, vas a orinar mucho, vas a ir mucho de cuerpo, vas a erotar. A alguno le da diferente. Y empezó a limpiarse ella y empezó a prosperar. Ella estaba como vendedora. No vendía más nada. ¿Y después le fue bien? Después sí. A veces estaba limpiando, trayendo toda la negatividad de su cuerpo. Bien. Acá preguntan, dice, disculpe, saludos a todos. Estoy pasando por muy mal momento y a veces ya no sé qué hacer. Dice, mi nombre es Cintia Carolina Villalba. Para como mi pareja me dejó, soy del 14 de noviembre de 1978. Hay que saber si la persona duerme bien. Porque tiene una perturbación de espíritu de muerto encima de ella. ¿Cómo es? Siente algo pesado en su pecho, parece una pelota. Estoy pasando muy mal los momentos, dice Cintia Carolina Villalba. Sí, su cuerpo siente todo. Cuando una persona tiene un trabajo espiritual, siente todo caliente el cuerpo, no tiene ánimo de nada. Pero lo que yo siento en ella es que sufre por ese amor que la dejó. Claro. Por eso ella te habla de eso. Sí, pero primero la persona, como le digo, el trabajo de amor, hay mucha gente que no quiere para que se le haga directo. Esto no da cierto así. Mira, acá pregunta alguien. Quiero saber si alguien me hizo alguna brujería. Y eso tiene que explicar el llamado. Élida Ortiz. Soy del 16 de febrero de 1964. Podemos llogarle. ¿Puedes hacerle? Ahora esto. Hacerle, hacerle. Viste que ya le entiendo pelo. Viste, llogarle. Lógarle. Muy bien. Lo mío salió bien, ¿eh? Se salió bien. Vamos a ver si es que se ponte todo lo que... Élida Ortiz. ¿Y quién va a decidir por él? Yo voy a cortar. Bueno. Voy a cortar por ella. Vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Anda enfermita de la nada, dice Élida Ortiz. Y hay personas que hacen todos los estudios y no les sale nada. 16 de febrero de 1964. Yo tengo a mi primo, ¿verdad? Que es doctor de medicina, ¿verdad? En IPS. Y le hizo todo a un muchacho un estudio, ¿verdad? De su cabeza. Lloraba por dolor de cabeza. Le hizo todo el estudio y le tiró todo el estudio, ¿verdad? Y le dijo a mi primo, ¿vos vas a tener macumba, le? Eh. ¿Y por qué me decías eso, doctor? Le dijo, y no tenés nada, le dijo. Le dio mi número de teléfono, vino. ¿El propio doctor le dijo? Sí. Bueno, es mi primo. Ah, es tu primo, el doctor. Es mi primo, el doctor. Ah, el doctor, el primo. Claro. Es un cariólogo clínico, ¿verdad? Y entonces le hizo todo el estudio y no le salió nada. Le dijo, no tenés nada. Bueno. A ver, a Celia, Élida. Élida Ortiz. Élida Ortiz. Élida Ortiz. Élida Ortiz. ¿Fecha de nacimiento? Ay, pay. 16 de febrero. Del 78. Vamos a elegir... No, del 60 y... Del 64. Vamos a elegir su pensamiento, ¿verdad? Dale. Tiene que pedir a la Virgen Cacupé justicia. Ella es una mujer blanca, dice. Tiene que hacer un baño, dice. Baño para la Virgen Cacupé. Endulzarse. Además, dice, ella tuvo el año de consultante. ¿Qué? ¿Qué? Tiene que pedir... Qué agria. Ella es muy salada. Se tiene que endulzar, dice. No me diga. Sí. Y acá le sale... Tiene que pedir a San Marco de León por la pareja. A San Marco de León. Porque la persona, por lo visto, que es muy... Muy bravo. O sea, es lo que dice. Si es negro, ese es negro. Pero ese es gris, pero ese es negro para... Ah, es terco. Es terco. Si le hicieron una brujería. Y ahora vamos a ver. Sí. Dice acá. Yeman ya va a traer la persona correspondiente para ella, dice. Yeman ya. Dice ella que tiene que hacer... Tiene que agradar porque... Acá le habla por su salud, por su estómago. Y la parte... Un lado de su pecho. Siente muy pesado o le pica o sale algunas manchas. Le sale acá. Sí. Tiene que liberar. Tiene un trabajo de izquierda. Tiene trabajo de izquierda y dice acá... Va a venir alguien de larga distancia, una mujer blanca. Acá le sale a ella. Ella es de Oshun. Es llorona. ¿Llorona? Llorona. A ver. Llora toda la pareja, dice. Y sí, llora. Hay gente sensible. Sí. Yo una vez maté en frente de una señora, ¿verdad? Ella no sabía. Ella es de Oshun. Agarré a Mateo, hacía un bicho y empezó a decir, ¿qué pico te pasa? Mataste a ese bicho. Ah, le dije. Vinero. Buena noticia para ella. Pero hay otra persona en su vida también. ¿Qué qué? Hay un hombre trigueño y un hombre blanco que sale en su pensamiento. Eso es lo que me está saliendo. Pero ella tiene que sacar ese trabajo de izquierda. ¿Qué pasa? Llega la tarde, cae la noche y ella le da esa sensación que se quiere ir. Se quiere ir de su casa. Quiere dejar. Quiere agarrar el pecho por el mundo y se va por ahí. No saber dónde ir. Y ese es peligroso porque si tiene carro puede ir, chocar, puede... Bueno, ¿dónde te encuentra la gente que quiere...? Mercado 4. ¿Eh? Mercado 4. En el Mercado 4. Va a tirar una casa y petirosa. Ah, pero ahí vos tenés un lugar. Sí, ahí está todo. ¿Y dice Pai y todo eso? No, no, no. Así nomás. Es un lugar medio ocultito. Sí. Un escondido porque viste que la gente... Pai Wilson y sabe. O sea, que me están desde España, me están preguntando tu número de teléfono. Sí. Y tengo muchos clientes de España, sí. Vamos a poner después... En la pausa del Mercado. Gracias, Pai. Bueno. Gracias por venir, gracias. ¿No vas a llegar para vos? Sí, voy a hacer, pero en el corte. Porque ahora tenemos que ir al corte. No quiere que nadie sepa. El cara o que viene después. No.